Pueden agarrar el grip si quieren, a mí me es mucho más cómodo agarrarla así y así yo tengo movimiento y además puedo trabar mi codo con mi gemelo sería lo ideal porque yo cuando lo trabo ahí yo voy más abajo y qué es lo que quiero hacer yo, estar bien abajo, no quiero estar ahí arriba donde están los brazos calientes entonces la forma que a mí me resulta es la siguiente, es avanzar es la forma que a mí me resulta, hay otra forma, hay gente que se pasa la línea por abajo y la barra afronta para el codo no hay ningún problema con eso, mientras que puedan avanzar de manera segura y que estén agachados y que les permita aplicar el agua bien, no hay ningún problema el número 2, fíjense en esta curva que hace la línea y no me está estorbando en ningún momento yo sí tengo que moverme, tengo que hacer cualquier movimiento, no tengo que nadie que me moleste entonces la idea es ir avanzando, aplicando el agua a la capa de gases para poder avanzar con seguridad y cada tanto evaluar, avanzo, pongo agua y lo de aplicar agua es constante, todo el tiempo estamos aplicando agua en esta capa de gases y vamos viendo como reacciona si yo me estoy pasando la cantidad de agua que estoy aplicando, ¿qué es lo que va a pasar? si ese agua en vez de evaporarse en la capa de gases se evapora enfriando superficie, ¿qué va a pasar? empieza a bajar el plano neutro, mis condiciones van a empeorar, se va a poner más caliente porque no va a haber tanto aire a mi alrededor va a haber más vapor de agua y me va a empezar a, voy a empezar a sentir calor, no voy a ver nada se va, voy a encontrar un desbalance ahí, así que esa es nuestra forma de avanzar y podemos ir evaluando el número 2 que va a tener puede que tenga una cámara térmica, depende del cuartel y lo que podemos hacer es que en alguna de esas paradas el número 2 se acerque y podamos corroborar con la cámara térmica las condiciones que tenemos en el centro y lo que podemos hacer es buscaradísimas no vamos a poder, esto, estamos avanzando buscando el ingenio y buscandoadísimas Gracias por ver el video.